¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball. Os traigo noticias bastante interesantes que os van a gustar. Estamos en Dragon Ball Xenoverse 2, pero de lo que vengo a hablar hoy es del Dragon Ball Z Kakarot. Y atentos, porque hoy sí que probablemente os pueda subir varios vídeos que os van a gustar muchísimo. Antes de nada, me gustaría que le diéseis al botón de like, activáis la campanita. Ya tengo mi iPad disponible, ya volveremos al Legends, ya estaremos subiendo vídeos como locos. Pero lo importante, lo esencial, lo bueno, lo interesante es que ya podemos reservar el Dragon Ball Z Kakarot para PS5. Ya sabéis que el Dragon Ball Z Kakarot se va a lanzar, aquí lo tenéis, se va a lanzar el 13 de Enero. Tengo unas ganas tremendas de jugar al Dragon Ball Z Kakarot de PS5 y de hecho lo vamos a hacer. Aquí, en directo, abriremos varios directos, haré varios vídeos, haré cositas e iremos jugando al Dragon Ball Z Kakarot aquí en directo. Porque es que va a cambiar el videojuego. Van a poner nuevo framerate, van a poner nuevos gráficos, van a hacer cositas que va a merecer la pena el poder jugar a este fantástico videojuego. Y quería deciroslo ya porque tenéis que ir corriendo a hacer vuestras reservas. Eso sí, si no tenéis el de PS4. Porque si os pasa como a mí, que tenéis el Dragon Ball Z Kakarot de PS4, no hace falta que lo reservéis. Con esta versión ya vais a tener la actualización gratuita para PlayStation 5. Y el juego se tiene que ver de una forma un tanto espectacular. Por eso quiero volverlo a jugar. Merece la pena. Bueno, Dragon Ball Z Kakarot es un videojuego que personalmente es el videojuego por excelencia de Dragon Ball Z. Para mí es uno de los mejores. Pero es un videojuego que cuando te lo pasas ya se acabó. ¿Vale? ¿Qué cositas podemos tener aquí en cuenta y podemos ver en la nueva versión de Dragon Ball Z Kakarot para PS5? Pues que bueno, ya implementan, como veis en la foto, el nuevo logo de Bandai Namco. Mientras que aquí tenemos el antiguo. Si tienes la versión de PS4, no compras la de PS5 porque lo único que vas a hacer es comprar una caja a 30 euros. Es decir, está barato, está a 30. Yo en la página en España que compro, que es Extra Life, lo tengo a 26,95. Pero por ejemplo, también lo tenéis en el game, ¿vale? Y está a 29,99. ¿Vale? Esto si no tenéis el videojuego de nueva generación ni nada de eso. Si lo tenéis, no lo compréis porque con la actualización ya tendréis el videojuego. Si sois pesados como yo y queréis la cajita, la tapita y el no sé qué, pues entonces ya haréis lo que vosotros creáis conveniente. Quería subiros este vídeo porque creo que merece la pena saberlo y a partir de ahí ya vosotros haced lo que queráis. Tenemos que jugar al Dragon Ball de Breakers, pero es que no he podido. Hoy tengo libre y este fin de semana volvemos otra vez a la actividad en el canal. Por lo tanto, ya voy a dejar una tanda de vídeos preparada, voy a dejar bastantes cositas hechas y vais a poder disfrutar de bastante contenido. Eso sí, quiero montar el iPad y tengo, no sé por qué, ganas de jugar al Legends. Unas formas, unas ganas de jugar al Legends tremendas. Lo haremos en directo, iremos jugando con vosotros, me iréis guiando, iremos aprendiendo. Y nada, el 13 de enero tendréis el Dragon Ball Z Kakarot para PS5, Xbox Series X lógicamente también y entiendo que en PC también. Compraros todos los DLCs porque merecen mucho la pena para continuar la historia. No hay tantos como en el Xenoverse 2, con lo cual podéis, pues bueno, como sabéis, disfrutar de los DLCs. La historia de Trunks es muy bonita y se viene el DLC de Kakarot, eso ya lo sabéis. Pues ya está chicos, redes sociales en la descripción, darle al botón de like, suscribiros, activar la campanita y nos vemos, como siempre, en el siguiente vídeo. Muchas gracias y hasta la próxima Science. ¡Chao! ¡Chao! ¡Adiós! ¡Chao! ¡Sa y! Gracias por ver el video.